Cuando Colombia ya registra sus tres primeros casos de contagio con la variante Omicron, el Ministerio de Salud reiteró su llamado para seguir avanzando con la vacunación al considerar es la mejor medida contra esta variante. Y es que a la fecha se han aplicado en todo el país 63.453.700 dosis. Sin embargo, son muchos los colombianos que están pendientes. En el semáforo de la vacunación, en rojo se ubican los colombianos que a hoy no se han aplicado ni una dosis contra el COVID, siendo los de mayor riesgo de enfermar e ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Aunque el Plan Nacional de Vacunación avanza rápidamente, avanza bien, tenemos más del 80% de personas por encima de 70 años vacunadas, más del 93% de personas por encima de 85, 90 años vacunadas, existe una población que debemos vacunar todavía, más o menos 13 millones de personas, sobre todo en edades jóvenes. En amarillo están los colombianos que cuentan con solo una dosis de la vacuna, es decir, que tienen cierta protección pero mantienen los niveles de riesgo. Colombia en este momento tiene, se está acercando al 80% de su población con al menos una dosis. Seguramente vamos a terminar el año con esa meta, eso es una gran cantidad de población, pero tenemos que hacer el llamado a que esos poco más de 13 millones de personas que aún necesitan iniciar su esquema de vacunación acudan rápidamente. En verde están aquellos colombianos que a la fecha ya cuentan con sus esquemas completos, bien sea con monodosis o vacunas de dos dosis y que ya pueden acceder a estas vacunas de refuerzo una vez completen seis meses tras recibir su última vacuna y que además tienen mayor protección contra las variantes del COVID y menos riesgo de complicación por enfermedad. Hoy alcanzamos el 54% de la población colombiana, más de la mitad de la población con esquemas completos y que como tú lo dices ya pueden acceder a sus refuerzos. La recomendación de los expertos del Comité de Vacunación del Ministerio de Salud es a utilizar esquemas heterólogos, esto quiere decir quienes se vacunaron con Pfizer y con Moderna utilizar AstraZeneca y quienes se vacunaron con AstraZeneca, con Sinovac y con Janssen utilizar Pfizer y Moderna. Funciona mejor. El gobierno nacional hace un llamado a los colombianos para que accedan a recibir sus dosis contra el COVID y a no descuidar las medidas en estas fiestas decembrinas.